¿Qué es vosotras? Hostia, estás en el momento justo para ir a un bar que te va a enamorar, no a gustar, a enamorar. Ponemos boicot, ponemos reincidente, ponemos a lo correcto. Se llama Petiqui, el bar, es nuevo. Ah, lo he visto, lo he visto. Es nuevo, relativamente. Y tenemos Villarra, dos futbolistas. Bueno, está justo detrás del enano rojo. Ah, sí, 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 lo vi ayer. Y pues si os apetece ir, la cervecilla vale un euro, la cerveza con tapa vale 1,30, la cerveza grande como vuestro espíritu, 1,50. Hostia, estás currando que te cagas, eh. No, 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 no. Y nos ha engañado ya. Ah, vale, pues venga. Esto es para luego para los jefes, ¿no? Para el paciente, para que vea que te lo curras y si no le echan la rosa. ¿Soy CPCeros? Nos gusta, sí. Pero también tenemos un montón de cócteles, como por ejemplo el mojito, pero también hay Bloody Mary, Sex on the Beach, de copichola. Pues tenemos la copa, que te la ponen en tu vaso ancho, con gelos, todo, no es garrafón, te levantarás como si hubieses estado transiciendo deporte. Y aunque fuera. Hombre, tampoco. Si nosotros no podemos jugar a las fuleras. Pues lo que quiera, entonces la oferta sí, yo os voy a poner copas más chupitos, ¿vale? Sí, sí. A cuatro euretes. Y por dos euros. Y luego las birras a un euro, ¿vale? Muy bien, ok. Y billar. Y billar, yo no soy sexy siempre jugando al billar. ¿Eh? ¿No se prepara el sábado sabadete? Sexy no está volado con un miento. Que sí, hombre. Hay también ajedrez, pues si os queréis hacer los listos. Ah, bueno, mira, eso sí. Ah, mira, mira. Ahora, ahora. Buenas noches, bienvenidos a Calle Elvira. Qué momentazo para disfrutar de los hippies, ¿eh? Pues sí, el pitique es un lugar más. Allá y billar tenemos dardos, futbolín, birrilla. A este chaval vino ayer. Chistes. Chistes tenéis hoy también. Bien, perfecto. Chistes tenemos hoy. Hemos musicado. Villancico. Ah, venga, vamos a hacer el villancico. Sí, si queréis escucharlo. Mira, es que antes tenía una botella de Anís muy chiquitito. Ahora ya no, pero bueno, para darle. Otro pellán. Una, dos y tres. Vente, vente al pitiqui, por favor. Hay mojitos, billar dardos y también un futbolín. Hay un camarero hermoso y otro que parece un oso. Y un barman. Por favor, ven. Es a lo que hemos llegado. No, bueno, está bien.